mira wey man solo beber y beber pero comer no en vital pero comer mira de puta la cena cafecito wey me falta la crema y aquí está mi hijo hágale hágale esta es la carne asada la mera carne asada no hay como esa una caguama a esta hora a comer no invito